Sergio nació en Iztapalapa y su papá era ganadero. Fue después ganadero. Mi papá fue, mi papá fue primero arriaba ganado, fue... O sea, era pobre. Claro, nosotros nunca, yo nunca he dicho que éramos de dinero. Jamás, yo nací en Iztapalapa, en la colonia San Lorenzo Chicoténcatl, en una colonia de muy escasos recursos, por la cabeza de Juárez, donde estaban los basureros. De hecho, quemaba la basura y el tisne, el humo, el olor, todo llegaba hasta mi casa. Y ahí platico absolutamente todo. Y mi papá, de ser carnicero, tablajero, jefe de seguridad, arriaba ganado, trabajó de peón, como el bañil, cuando estaba más joven, ¿llegó a ser uno de los introductores de ganado más importantes del país? Sí. Gracias a su esfuerzo, su trabajo, su temple, su tenacidad, y ese es el ejemplo que tengo de él, justamente. Pero nunca, yo estudié en colegios de gobierno, no me da pena decirlo, al contrario, siempre estuve en colegios de gobierno, hasta la universidad que mi papá me regaló el honor de terminar mi carrera, soy licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana. O sea, ya en esos momentos, ya mi papá ya estaba como introductor de ganado, ya habíamos estado indocumentados en Estados Unidos, y platico mucho de esos varios capítulos de mi vida personal, de todo lo que han dicho de mí con respecto a tráfico de influencias, nexos con el narcotráfico, amores, desamores, tomas de decisiones, mi encuentro con las drogas. La política. La política. ¿Tú te drogabas? No me drogaba, pero probé drogas, sí, y platico. ¿Cómo las probé? ¿Te gustó alguna? Pues es que todas las drogas te gustan. No, a mí no. Bueno, eso sí, hay unas que te hacen sentir mal, pero la sensación al principio, y hablo específicamente de mi, tenía yo creo que 15 años cuando probé cocaína, pero la probé en un tema de exceso tremendo, durante la cantidad de verdad estaba fuera, yo no sé cómo no me dio un infarto, cómo no nos morimos en ese momento, pero gracias a ese exceso, dije, uf, no. Y tuve, tuve, justamente, aunque la probé muy joven, pude decir, no, no va por ahí, no es lo mío, gracias al ejercicio, el deporte, lo que me mantuvo lejos. Siempre ha hecho muchísimo ejercicio. Desde el día que lo conozco, ¿por qué te gustaba o porque te querías ver guapo Rimo? Las dos cosas, yo te puedo decir que gracias, gracias a que mis padres nos mantuvieron siempre, o nos metieron al deporte, como vivíamos en una colonia realmente fuerte, porque no teníamos absolutamente nada, nos llevaban a hacer fútbol americano, karate y todo, y la disciplina nos mantuvo fuera de las calles, porque yo aprendí karate para defenderme de las madrizas que me paraban en la colonia donde vivía, porque les caía gordo a los chavos, porque éramos güeritos, porque les gustábamos a las chavas, y tuvimos que aprender a defender. Siempre. Y de verdad nos hicimos en la calle a golpes. Claro. Mi hermano Rubén y yo. O sea, tú sabes pelear. Claro, pero claro. Aprendes a defender. Pero sin embargo, en la casa de los famosos nunca peleaste a golpes. No, no, yo a estas alturas no, pero sí, yo soy cinta negra, cuarto dan y doy patadas de nada. Ay, no me suena algo. Como Adame. ¿Tú y Adame estudiaron juntos? No, no estudiamos juntos, pero, por ejemplo, nunca lo he dicho yo, por supuesto que estudiamos karate, yo me quedé en cinta marrón, no llegué a la cinta negra. Adame tampoco, se quedó en cinta marrón, Adame. Pues, bueno, no sé, la verdad no sé, no me consta. Ay, entonces, entonces siempre miente, porque siempre dice que es cinta negra. No, a mí me dijo marrón. Pero.